Hola, hola amigos de Dimensión Azul, bienvenidos nuevamente a este espacio, el Top 3 Dimensión Azul con las tres informaciones, los tres datos y las tres cosas importantes que hay que saber de Millonarios para su próximo partido en este caso, el partido correspondiente a la vuelta de la fase 2 de Copa Libertadores ante Universidad Católica de Ecuador no dejen de suscribirse a nuestro canal, darle like, compartir nuestros contenidos y vamos de una vez a meternos en la información que tenemos de Millonarios ante Universidad Católica por Copa Libertadores el día de mañana jueves en el Estadio del Campino Top número 1 Bien, Millonarios ya completó sus sesiones de entrenamiento luego del partido el fin de semana ante 11 Caldas recordemos que hubo una nómina digamos que mixta que dispuso Alberto Gamero para viajar a Manizales y el grupo mayor, el grupo base de titulares se quedó concentrando en la ciudad de Bogotá es decir, viajaron desde la semana pasada, desde Quito, se quedó el equipo entrenando toda la semana no viajó a Manizales, la nómina titular como tal y se dispone obviamente también ya de estar concentrados para el partido ante Católica una de las novedades que digamos que se ha presentado en los últimos días o por lo menos en el día de hoy fue la presencia o la muy posible inclusión de incorporación de Fernando Uribe para la convocatoria ante Universidad Católica el delantero pereirano pues ya al parecer superó la etapa de recuperación su etapa de fortalecimiento físico se entrenó de manera normal con todo el plantel y lo más seguro es que Alberto Gamero lo puede incluir dentro de la nómina de concentrados habrá que esperar, si se le dan algunos minutos dentro del partido o incluso puede comenzar desde titular no sabemos aún cómo va a confeccionar Alberto Gamero para el partido contra Católica cómo va a armar la línea titular sabiendo que se consiguió un valioso empate en la ida pero Millonarios tiene que ojalá sacar el resultado en los 90 minutos para poder avanzar a la siguiente fase entonces esa es la buena noticia básicamente que Fernando Uribe se entrenó a la par de sus compañeros muy posiblemente va a estar presente dentro de la convocatoria lo otro que también suponíamos que iba a estar que tal vez podría formar parte de la concentración pero aún todavía no lo ha hecho es Steven Vega Steven Vega que ya finaliza esta semana su último periodo de recuperación muy posiblemente la próxima semana estará ya incorporándose a trabajos de campo a trabajos completos con el grupo entero de Millonarios del primer equipo muy posiblemente pues para este partido Gamero no lo tendrá en cuenta pero es posible que de pronto tenga alguna alternativa el fin de semana ante el Deportivo Cali sin embargo la información que hemos recibido es que esta semana evidentemente pues tendrá trabajos ya de su última semana últimos días de recuperación y la próxima ya podrá estar entrenando de manera normal con el plantel enhorabuena entonces noticias de Fernando Uribe y Steven Vega Top número 2 bien Millonarios digamos que se ha preparado evidentemente para este partido de Copa Libertadores es el gran objetivo que tiene el club en este año para no solamente revalidar lo que se ha hecho en años anteriores obviamente falta el título pero sí digamos que tiene la cabeza puesta básicamente en lo que puede ser el día de mañana un día como tal una noche decisiva porque Millonarios de avanzar a la siguiente fase pues entraría a enfrentar al ganador entre la otra llave Atlético Mineiro de Brasil contra Carabó de Venezuela ese partido pues va cero a cero todavía en la ida igual que en Millonarios el partido el día de mañana también se va a jugar ese otro partido pero en Brasil entonces Millonarios como decíamos dispuso o dispondrá básicamente de su nómina titular para llegar con buenas posibilidades y con todo su poderío con todo su armamento para el partido ante Católica digamos que Millonarios no ha cosechado bueno salvo la última el último partido ante ante Noce Caldas ha tenido una buena una buena inicia en la liga faltan tres partidos sin embargo también debemos hablar del rival Universidad Católica que el fin de semana pasado debutó en la liga en la serie A de el fútbol de Ecuador cayendo cuatro goles por uno ante técnico universitario como visitante hay que recordar que Universidad Católica utilizó en ese partido frente a técnico universitario cinco jugadores titulares que también actuaron en el partido de ida contra Millonarios actuaron también en ese en ese partido ante técnico universitario pero infortunadamente para ellos cayó cuatro goles por uno así que muy seguramente veremos a una Universidad Católica un poquito más atrevida y con algunas variantes del español Igor Oca el técnico español para que pueda enfrentar a Millonarios en el campín los dos equipos en este caso entonces vienen de perder Millonarios ante 11 Caldas con su nómina diría yo el tipo C ni siquiera mixta sería una nómina mixta y tipo C o categoría C por los jugadores que se dieron y obviamente pues Universidad Católica que perdió su partido técnico universitario debutando obviamente en liga obviamente es el primer partido le resta mucho al equipo cuatoriano pero ellos han armado y han confeccionado una nómina para no solo mantenerse en primera sino para también dar pelea en torneos internacionales es así el resultado y el antecedente no es positivo ni para Millonarios ni para Católica pero lo será para alguno de los dos en Copa Libertadores ojalá que Millonarios pueda conseguir esa victoria en los 90 minutos ojalá lo pueda hacer no llegar a la instancia de los penales aunque sabemos de que Montero en ese momento de los penales nos ofrece algún tipo de garantía y tranquilidad pero ojalá el partido se resuelva dentro de los 90 minutos top número 3 bien hay una información que queremos compartir con ustedes acerca de las disposiciones de logística que se han hecho en el estadio del Campín en primer lugar es el escenario que se va a utilizar mañana en el partido de Copa Libertadores ya nos ha notificado que el día de hoy la boletería está completamente agotada incluso desde desde el fin desde la noche del día de ayer tu boleta ya no registró localidades disponibles en ninguna en ninguna educación del estadio y pues al día de hoy ya no quedan boletas disponibles en ninguna localidad en tu boleta si las hay de pronto en manos de revendedores o personas conocidas les hacemos el llamado a ustedes para que tengan cuidado con quien comparten esa información o a quien le compran lo ideal es que si no lo pueden hacer de tu boleta porque pues ya no hay entradas disponibles si lo pueden hacer de pronto con personas de confianza en caso de que sea así ya se puede descargar obviamente la boleta digital tanto para abonados como las personas que lo adquirieron de manera individual en el sitio de tu boleta con su número de cédula descargan el código QR que les va a permitir ingresar al estadio el día de mañana adicionalmente a eso había circulado una información en días anteriores que millonarios habría incurrido o bueno los hinchas habrían incurrido en una falta digamos a los estatutos o a las indicaciones de conmebol frente al comportamiento de los hinchas y esto tuvo que ver básicamente con el ingreso de bengalas y trapos o banderas de unas dimensiones más grandes que las permitidas en el reglamento de la conmebol eso fue un comunicado que sacó el club hasta ahora al momento que se grababa este video en la página oficial de la conmebol no existe o todavía no está reportado esa incidencia esa falta por lo tanto pues digamos que todavía es una incógnita cómo se va a presentar evidentemente el ingreso de las barras y obviamente toda su indumentaria y toda su parafernalia para animar a millonarios el día de mañana en el campín hay que estar muy atentos no solamente a los anuncios de las páginas de millonarios las fuentes oficiales del club sino también a lo que pueda disponer el instituto digital de recreación y deporte y de RD con el puesto de mando unificado PMU y obviamente obedeciendo a las reglas y a las solicitudes de Colmebol por lo que es un torneo internacional entonces por ahora digamos que existe un comunicado del club señalando una posible sanción o una posible incursión de una falta pero todavía Colmebol no lo ha hecho oficial en sus medios oficiales en sus medios legítimos y todavía desconocemos cuáles van a ser las medidas para millonarios en este partido o en caso tal de que avance para partidos próximos hay que estar muy atentos a esa información no es más tres informaciones rápidas para el partido de mañana siete de la noche en el estadio del Campín traten de llegar temprano de ubicarse en su localidad respectiva si usted lo va a ver por televisión estará y espiden a través de Star Plus que también va a transmitir el partido o en las plataformas oficiales de internet en la página en páginas donde usted puede escuchar el partido también medios partidarios colegas nuestros también lo pueden hacer visible esperamos que millonarios el día de mañana consiga un gran resultado pueda avanzar a la siguiente fase y seguir vivo en la Copa Libertadores mi nombre Darío Lozano y nos vemos en otro momento adiós